hello y nadie me va a tapar la boca como están el día de hoy cómo se sienten cómo se sienten gente vamos a lo rápido siento como que no le gustó mucho el otro vídeo dicen que marciano no explicaste no dijiste nada lo tomate muy a relajo pero señores lo que sucede es que yo como que me estoy enfocando mucho en explicarle de que yo no tengo que ver nada con el proyecto así que vamos a dejar eso porque usted sabe que la gente está en chiva la gente está en chiva señores eso es una realidad no tendremos live stream porque no tengo internet así que por eso no voy a tener live stream estos días así que discúlpenme ahí vamos a hacerlo grabado vamos a ver cómo nos va con los vídeos grabados y vamos a volver vamos a retomar los live stream el 10 de julio ok mucho live stream vienen por vaina pero miren esto miren esto marciano dándole a mc la gente mc mc y mira lo que dice aquí wow mc tiene 19 respuestas y mira mira esto que que gran tu y marciano live hoy habrá directo y mira marciano que directo hoy hoy no va a ver directo señores lo siento que huevón este está hablando de petro en serio loco paper games estamos en chiva habla de chiva que eso que no hará rico chivainu la gente está en chiva la gente está en chiva eso es una realidad así que o sea yo no soy parte del proyecto pero vi un comentario diciendo marciano pero tú no eres parte del proyecto pero ha hecho 10 vídeos de eso pero aquí imagínate si la gente está en eso la gente está en eso yo quisiera que la gente esté más en la bolsa de valores en amc comprando y vendiendo stock pero la gente está en chiva yo estoy en chiva la veo que la gente viene me pregunta marciano qué pasa con 2 cuenta cayendo 2 cuenta cayendo y tirión está cayendo están cayendo todas hay malas noticias en el mercado de la criptomonedas están cayendo por eso bueno tener dinero al lado esperando que caigan para usted comprar ojo no compre si usted no cree si usted cree que esto va hacia adelante usted compra yo ya tengo como 15 mil dólares y tirión con el jueguito así ya tengo 15 mil dólares y tirión con un averaje de dos mil cuatrocientos no estoy ganando voy a ver si entro más pero estoy pensando no quiero poner todo mi dinero en un solo lado no no quiero que el barco se vire para un solo lado no he comprado ninguna otra check coin por el momento chiva inu chivas swap burry tutorial es el tutorial para hacer stalking stalking es cuando tú tomas una moneda y tú la ponen una plataforma para que esa plataforma reproduzca esas monedas en otras palabras te paguen intereses vamos a ver otra vez el tipo diciendo que muy bonita mantengan en la mente que esto es testeo estamos en testnet nada de esto es real ok ok él dijo la diferencia entre lo de lo otro donde tú comprabas él está hablando ahora la diferencia de burry este este es una parada para todo chiva love to burry they have found take your token to gain return tú bloquea tus token para que lo vean de otra manera para ganar para ganar más de ese token específico one is foolish one is for bone ok ok tú ingresas y hay tres tabs distintos uno es para hacer token with chiva otro con bone y otro con lynch and i'll walk you to all te voy a mostrar once the live feed are on you'll be able to see how much annual percentage yields that you get for your state shape for your state cliche and bone all right let's get into staking ok vamos a vamos a entrar a staking en chiva lo primero que tú vas a ver es el total de la de chiva que están haciendo staking ok ahí tú ves el total and then here you see a wallet aquí tuve tu wallet tu cartera cuánto tú tienes y tú va a ver el precio del token because right now we are we are on the test net and the live todo es cero porque estamos en la en el en el text net so and then if you go further down you'll see staking and unstaked they both work similarly you can either key in manually or if you prepare you can be like ok i want 25% of my portfolio that will be a bone and deterioration and if we go down here let's look at this so if you stake your chiva con todos los detalles si tu haces stake de chiva te van a dar bone como retorno tu retorno no va a ser chiva va a ser bone interesante lo according to the current numbers you get three según el número según el número tú va a obtener un tres por ciento de todos los bones por bloque it is distributed que está distribuido al pool de chiva is the state version of ship y ex chiva es el stake version es la versión de stake en chiva o sea cuando tú lo entras tu chiva se van a convertir en ex chiva ok es lo mismo chiva pero una versión para hacer staking diablo ex chiva es poderoso porque su pool incluye el tres por ciento de bone por bloque but also 0.3 percent of all ethereum swap transaction fees we call this a double ok pero también te van a dar un 0.3 por ciento de todas las transacciones de ethereum que ocurran en el chiva swap wow el retorno dos veces del poppy pool so again as you see over here you'll notice that once you bury your ship you'll get x ship lo entierras una vez tú lo entierras tus chivas se van a convertir en xchiva xchiva okay basically a token that tracks the amount the share of the pool that you have eso es un token que le da seguimiento a la cantidad de pool que tú tienes and based on that share you'll be allocated three percent of bone that are minted per block te van a dar un tres por ciento del bone por bloque which will go in this pool and based on your share on this pool that's how you'll be rewarded that's o sea te van a dar un tres por ciento que vaya hacia ti basado en qué tanto chiva ex tú tienes en encima de eso tú va a tener 0.3 por ciento de todas las transacciones de ethereum que se hacen en la plataforma si retornamos aquí ahora sí todo tiene mucho más sentido entonces aquí cuando tú lo ponen en la plataforma si digamos esta parte ya lo entendemos vamos a hacer este equipo vamos a poner un 50 por ciento aquí te va a decir cuánto tuvo tener en bon y aquí te va a decir cuánto tuvo tener en ethereum y te van a dar ese bomb semanalmente por seis meses coño está te van a dar un 33 por ciento para que tú lo puedas sacar cuando tú quieras va a estar ready de una vez y la otra cantidad va a estar bloqueada por un tiempo te van a dar un retorno semanal vamos a ver un 50 por ciento mira cómo se abre la cartera o sea ya hay un funcionamiento listo entraste al parque de perros sonido del hogar no o meaning that we've state it and as you can see now we only have 3.5 billion available tenemos 3.5 ya listo lo hizo with the test version ok el lo hizo él metió el 50% pero él dice que desafortunadamente no lo va a poder ver aquí debajo no lo va a ver en vivo así es que se va a ver cuánto lo que tiene en wool y va a ver cuánto que tiene bloqueado y te van a decir cuál es el próximo día así que se va a ver es bien bien directo en serio bien directo ok yo vi un comentario que me estaba diciendo marciano pero explica más porque somos nuevos en esto señores es que esto es nuevo también para mí ok así yo no es mucho lo que le puede explicar hasta que yo no tenga a mí me gusta explicar la cosa a mi manera yo ahora mismo estoy escuchando la explicación de él yo necesito tener la plataforma tocarla usarla y buscar la forma de explicársela en la mejor forma en tú exacto de sin hacer lo mismo en así que no lo puedo hacer con qué pero con que con lee porque yo puedo regresar a esta parte en coto no puedo ir a burry ve a enterrar y darle a lich y va a hacer lo mismo en tú exacto de siente y así que no me lo puedes notar ya no tengo más el lo puso ya todo lo lich que él tenía en este ejemplo en este caso el va el va a enseñar aquí como es honesta y que es como que dale para atrás quitarlo tú tienes el staking que cuando tú lo pones y un staking cuando tú lo quita lo que yo voy a hacer es 25% voy a quitar 25% voy a sacar un 25% lo aprueba ahí se ve cuánto le va a cobrar el fee lo va a confirmar y listo y lo hace súper rápido una vez está aprobado ya yo lo tengo ahí exited the dog yard oye como le dice saliste del parque de perros bien oh papá chiva lo real oye señores yo no sé si todo es una estafa no sé pero loco este la la min coin más avanzada allá afuera y voy a poder hacer digging para darle liquidez yo entiendo el del buri pero el de dig no lo entiende ni mucho un lich cuesta uno punto noventa y cinco no mames eso es staking pero no entendí esa parte no él mostró en el primer ejemplo cómo hacer staking cómo cómo bloquear el dinero para producir más después en el segundo ejemplo con lich él mostró cómo él sacó eso de ahí bien y ahora está vuelto volvió a cero por eso porque él la sacó él dice que ponga siempre tu token a que trabaje no lo deja así simplemente en tu portafolio lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo ahí está cuánto él tiene enterra cuánto se ha enterrado cuánto él tiene en su cartera y ahí vamos a verlo el precio pero no está todavía el mismo concepto el mismo concepto ahí te muestra cuánto ellos van a tener y la expiración yo te voy a mostrar cómo hacer staking y staking lo que yo quiero hacer es con el bond tengo muchos bondes voy a tomar un 50% y bloquearlo porque para que funcione para que trabaje el mismo ya yo tengo siete millones no setenta mil perdón lo va a diversificar lo va a diversificar va a poner 50% a que haga staking listo lo puso en el en el pate del perro mira cómo subió ahora tú ves él cogió de aquí de su portafolio y enterró más puso más para hacer staking and i only have 13 000 left so with this remaining what i'm going to do is i'm going over and i want to provide liquidity so con estos bond que él tiene él va a proveer liquidez vamos a ver vamos a ver eso yo no entiendo agregar liquidity no entiendo yo pair it with ethereum con ethereum bond ethereum and then you see i have i still have the 13 000 i want to maximize put everything in it and then i can hit supply this is how much sslp i'll receive and then i confirm confirm it again esa parte la que yo no entiendo and i provided liquidity now it's not approved le dio liquidez pero aquí and there you are i got zero balance again so this is how you combine you see that it's in combination you're always combining you can stake a couple of them you can stake a certain amount once you're done staking if you still have some left you come over here you dig them and then once you're over here you come back over here so it's a you notice that it's a constant once you're over here you might provide liquidity to earn bond ok cuando tú le haces el digging digging es buscar cavar verdad para conseguir bond ok tú le tienes que meter el dinero para crear para obtener bond pero burri es enterrarlo para obtener ganancias de eso coño Vamos a depositar esto. Yo sé que en el otro video yo lo que estoy haciendo es una reacción porque yo no estoy entendiéndolo bien. Aquí vamos a ver porque yo me pierdo. Vamos a darle a máximo. Vamos a depositar todo ese LP. Se está procesando. Lo depositamos. Y ahora veis que el balance se vuelve a cero. Y ahora tenemos 16 LP que tenemos. Y pronto verás cómo se empieza a acumular de nuevo. ¡Bum! Ahí vamos. Se empieza a acumular de nuevo. ¿Ok? ¿Tienes la idea? Entonces, la razón por la que hice eso es porque ahora podemos ir a Berry. Ahora podemos ir a Bone. Y tú ves, tú ves mi portfolio. Mi portfolio es... Tú ves cómo mi portfolio... Yo cuando lo pruebe, que ya te reala afuera, que yo lo pruebe, yo voy a poder saber bien cómo funciona. Porque ahora él lo está haciendo con numeritos falsos. 50% I restaked and 50% I provided liquidity and I redeemed my available, I woofed or redeemed my available bones and these are the 33% I got in return. And I have them and they are available to me right now. So, anyway, if I wanted, I would go through the whole cycle again and then start burying this amount. But for right now, I leave it. Si él quiere, él va al círculo otra vez. Y lo hace, pero yo no. No, no. I want to get this amount, sell it and cash out, okay? So, just in case. So, I showed you three different versions. I showed you the first version with SHIB. I showed you how you can stake. The second with LEASH, I showed you how you can unstake. And with this version, I'm showing you how you can just leave this in your portfolio. So, basically, that's what I wanted to show you. I showed you how you bury because bury is really straightforward. Ever you want. This is very intuitive. You can play, it's very intuitive. En verdad, intuitivo. En verdad, se ve fácil. Pero yo necesito más información para poder conectar los cables. El precio del BOM, el precio del LEASH. ¿Qué yo voy a hacer con cada uno? ¿Qué es la diferencia? Hay muchas cosas que yo todavía tengo que aprender. Yo se lo digo a honestidad. Pero esta es la parte de staking. It's really simple. Y lo que yo quiero que tú sepas es que... Lo dice aquí mismo. Con ShibaSwap, tú puedes stake tu token y lo bloquear por un periodo flexible para recibir retornos proporcionalmente a tu contribución. Eso yo lo entiendo. Mientras más tú bloquees tu token, más tú vas a recibir. Es un mecanismo para asegurarnos de que tenemos un justo retorno entre nuestros holders. Con ShibaSwap se trata solamente de combinaciones. Tú puedes crear una estrategia. Si tú quieres, tú puedes usar el berry solamente, solamente ese y ya. O si tú quieres proveer liquidez, tú puedes usar este de la izquierda. Pero el punto es, este video, como te dije, tú puedes usar esa combinación. Tú puedes ser como un químico financiero. Tú puedes ser como un químico financiero. Y trabajar con todos los estados juntos. Y luego, obtener tus retornos. Ponlos aquí. Pregúrlas. Y luego puedes venir aquí. Retirar algunos de esos retornos. Mierda. Él dice, tú lo puedes enterrar. Después venir aquí, cavarlos. Obtener un poco de liquidez. Y después va aquí para obtener ese retorno. Y después le hace risk taking again. Y después enjuagarlo y volver otra vez a hacerlo. Tú tienes que encontrar tu misma estrategia personal para ver cómo tú lo vas a usar. Yo solamente te quiero enseñar qué tan versátiles. Tanta forma que tú puedes hacer. Tú lo puedes personalizar como tú quieras. Y su riesgo. Tolerancia de riesgo. Es una increíble interfase. Es una increíble herramienta. Yo estoy muy contento. Mientras más yo juego con esto, más me emociono. Vuelvo y repito. No es que está mal. No es que nada de esto está mal. Esto está bien. No es que Chiva está mal. Es yo que estoy mal. Que todavía no lo estoy entendiendo así al full. De cuál va a ser la mecánica detrás de esto. Vuelvo y repito. Si esto se convierte en un éxito. Gracias a nosotros. Gracias a la comunidad. A nosotros todos nos va a convenir. Eso es una realidad. Sin embargo. Yo todavía tengo que esperar que salga. Para poder explicarle bien. Eso no quiere decir que es una estafa. Tampoco quiero decir que no es una estafa. Ojo ahí. ¿Me entiendes? Entonces es interesante. Él parece que va a seguir subiendo más videos. Díganme que ustedes quieren. La gente lo está viendo como cosa loca. Cada uno de los videos que él sube. Que eso es lo importante. Hay una comunidad que está dándole click a los videos. Y que lo está viendo. Eso es importante. 500 mil seguidores. Señores. 500 mil holders de esta moneda. Si todos van y usan Chivas Swap. Eso les va a convenir. Si tú guardas tus Ethereum aquí. Eso les va a convenir a la plataforma. Y si le conviene a la plataforma. Nos conviene a nosotros. Nos conviene a su moneda. Vamos a seguirle dando seguimiento. Déjenme aquí en los comentarios. Que ustedes piensan. Yo lo voy a estar leyendo. Usted vaya a escribir aquí abajo. Marciano Finanzas. Cierra sección. Marciano Finanzas. Gracias.